Entra en la gloria, la de labios puros. Entra en la gloria, la poseedora de la promesa que dio a la Virgen y la escuchó. Entra en la gloria, la que clariza sacramentaria fue. Entra en la gloria, la que en fundadora se convirtió y entró a la gloria del Señor. Y entró, y entró a la gloria del Señor. Y entró, y entró al trono de Dios. Entra en la gloria, la que misiones fundó. Entra en la gloria, la que en el Sagrario buscó la voluntad de Dios. Entra en la gloria, la que en el Evangelio vivió. Entra en la gloria, la que en el Evangelio vivió. Y entró, y entró, y entró a la gloria del Señor. Y entró, y entró, y entró, y entró al trono de Dios. Y entró, y entró, y entró a la gloria del Señor. Y entró, y entró, y entró a la gloria del Señor. Y entró conducida por la Virgen Morena del Tepellán, y vio cara a cara al mismo Dios. Y entró, y entró a la gloria del Señor, y entró, y entró al trono de Dios. Y entró, y entró, y entró, y entró a la gloria del Señor. Gracias. 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 Gracias.